La madre naturaleza encendió su máquina de destrucción. El huracán Eta azotó a Nicaragua y Honduras. El Salvador temía lo peor. Pero autoridades del Ministerio de Medio Ambiente anunciaron que este fenómeno se convirtió en depresión tropical y afectaría principalmente a la zona norte y oriental del país. En el Puerto de la Libertad, el Sistema de Protección Civil Municipal se activó y monitoreaba constantemente el nivel del mar, pues las lluvias se empezaron a sentir. Hasta el momento nosotros tenemos un oleaje bastante normal. No tenemos incrementos significativos al oleaje que nos pueda generar mayor amenaza, pero por eso nosotros dejamos de enfocarnos en el estudio de este tipo de amenazas basadas en la información técnico-científica del Ministerio de Medio Ambiente. Además, verifican los trabajos de mitigación en el río que arrasó con varias viviendas de la comunidad del Jute hace varios meses. Aquí la maquinaria pesada no se detiene, pues van luchando contra el tiempo. De hecho nosotros si nos vemos con el enfoque de cuenca, nosotros somos el final de una cuenca que nace este río desde el municipio de Santa Tecla, pasa por Zaragoza y luego ingresa a nuestro territorio del municipio. Entonces la pluviosidad, la lluvia torrencial que esté cayendo en Santa Tecla, en Zaragoza, hace los incrementos repentinos del caudal del río. Las autoridades están preparadas para reaccionar de inmediato y así salvaguardar la vida de los porteños. Y aunque el huracán ETA no va a azotar a nuestro país con la misma intensidad que a otras naciones, sí es de vital importancia mantenerse ojo al Cristo, principalmente a aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo. José Méndez, Código 21.